Sabemos que este fin de semana ya es el feriado del carnaval y estamos nosotros en coordinación con el administrador del terminal terrestre, el funcionamiento, ya el compromiso también del personal que va a estar trabajando en el terminal terrestre y también funcionarios de la Agencia Nacional de Tránsito, donde en esos días se van a hacer las revisiones de los transportes, donde cada transporte cumple sus especificaciones técnicas y que la ciudadanía se sienta segura para poder utilizarlos. Ahorita dentro de la terminal terrestre, ya la Policía Nacional y funcionarios de la Comisión de Tránsito del Ecuador, ellos se encargarán de las vías también para vigilar y que también los vehículos cumplan también su... que estén en perfecto estado para que puedan circular por las vías de aquí en nuestras costas y de Manaví. Los protocolos se van a mantener, acordémonos que cada cooperativa tiene que cumplir con el 75% del aforo, no podemos ir con el carro lleno totalmente, tenemos que cumplir esas especificaciones que nos indica el COE Nacional y el COE Cantonal, por la movilidad que hay, entonces las frecuencias van a estar al 100%, solamente los aforos que quedan al 75%, y que cada cooperativa dentro del terminal terrestre también cumplan con los protocolos de seguridad al momento de ingresar al transporte público, cada dueño de la cooperativa o cada funcionario que esté ahí debe ponerles alcohol, la temperatura, entonces que la gente igual se sienta segura para estar en el transporte. Eso lo controla ya la CTE o Policía Nacional, entonces carros que pasan o están en el 100% o carros que van a ser retenidos, entonces ha habido casos que son carros retenidos por eso, ¿no? Entonces los controles de... en este caso son... son extensos y son estrictos, ¿no? Por eso están los controles de la Comisión de Tránsito del Ecuador, ¿no? En las carreteras que deben hacer y verificar que cumplan el 75% de la afora. ¿Y a usted va a estar trabajando también? Nosotros también vamos a estar controlando y acá nosotros, en el terminal terrestre, vamos... se verifica que cumplan el 75% de la afora. Por eso se da la frecuencia, que sea el 100%, porque... para que digan que, bueno, no hay transporte, las frecuencias van a estar ahí, solamente con el 75% de la afora. Y nosotros no podemos permitir, porque estamos cumpliendo, sí, sanciones al vehículo y retención al vehículo, ¿no? Que no pueda... ¿Alguna multa económica? Multas económicas, no. Se retiene el vehículo, que no pueda circular en ese día. Los dirigentes tienen bien claro cómo tienen que trabajar. Se ha trabajado ya casi desde que se cambió el semáforo, entonces ellos ya saben cómo deben trabajar, ¿no? Porque sí han tenido experiencias que en las carreteras también las han retenido los vehículos, por ese motivo. Las frecuencias, acordemos que las frecuencias también estaban al 75%, por ese motivo se aumentó el 100% de las frecuencias, ¿no? Si vemos que hay algún... La aglomeración de gente por falta de medida, entonces ya se podrá comunicar con una cooperativa para que comente una o dos o tres frecuencias, dependiendo del aforo que esté en la terminal terrestre. Los pasajes se mantienen, pero cuando hay una frecuencia extra, entonces ya se le toma como un porcentaje extra que tiene que... Eso pasó del fin de semana en la terminal terrestre.